Béisbol Podcast Bien gente, los New York Yankee Señores, los Yankees han salido de David García ¡Wow! ¡Wow! Por fin, mucho ven esto señores como una nueva oportunidad Para David García Que los New York Yankees hayan salido de él señores El muchacho fue puesto en asignación Realmente, nunca le dieron el chance Los Yankees nunca confiaron en David García En mi opinión personal, ahora él va a estar en un mejor equipo Los Orioles necesitan Pichel como él San Diego, entre otros equipos ¿Dónde irá David García luego de esto? Texas Lo podría usar en relevo A este muchacho Él es un lanzador que tiene talento Los Mulos del Bron nunca dieron la oportunidad señores Así que Fue designado para asignación Luego de varios movimientos Realmente David García señores queda fuera de los Mulos del Bron Estaba lanzando por ahí en AAA Tenía números regulares por allá Pero realmente Ellos nunca confiaron Deja ver ¿Qué el pueblo dice señores de esto de los Yankees? Que hay uno que dice Los liceístas decían que él era el próximo Pedro Martínez ¿Qué pasó? No estamos en esto de Lidon Papá Lo que queremos es la nueva oportunidad para David García No estamos en esto ¿Qué el licey ni licey? Aquí tiene que ver el licey con eso Esos equipos Papá tú estás mencionando En Grandes Ligas Que queremos el futuro de él ¿Eh? Aquí hay uno que dice Arizona O los Orioles Claro que sí Realmente Aquí hay otro que dice Lo mejor que le pasó a ese muchacho Ay, ay, ay Es lo mejor Abro pregunta ¿Es lo mejor para él? Creo que sí Yo creo que sí Lamentablemente Los Yankees no confían en su finca No sé en quién es que ellos confían por fin Confían en su pelotero ¿Y qué? ¿En qué se ha convertido este equipo de los mundos del Bron ¿Y qué es esto? Aquí hay uno que dice Gracias a Dios ¿Qué le pasó a esto? A ese equipo deberían durar 12.000 años sin ganar Este joven hace tiempo podría jugar en MLB Solo lo subían por rato Dime tú ¿Quién se establece así? Ellos no confían De él en dos meses Ese muchacho En el show abriendo Si no tienes resultado con ustedes Cámbienlo Aquí hay uno que dice El pobre Domínguez se va a poner viejo en Liga Menores Y ellos tampoco lo van a subir Porque lo de ellos es racismo Bueno, si lo de ellos es racismo, papá Como tú dices Entonces que se cuiden Que se cuiden los muros del Bron Que se cuiden Que se cuiden Entonces por ahí Que realmente ellos tienen par de años que no ganan Aquí hay uno que dice Ese sub y baja que usan los Yankees No le hace bien a los peloteros Le conviene a otro equipo Sí, señor Aquí hay uno que dice Lo siguiente El final son los Yankees Aquí hay otro que dice San Diego te espera ¿Dónde va David García? San Diego Arizona Orioles ¿Cuál es el equipo que se quedará con David García? Comenten ustedes de ahí debajo El equipo que se quedará con David García? El equipo que se quedará con David García? Comenten ustedes de ahí no ganan ¿Por qué? Comenten ustedes de ahí no ganan Gracias.